Hola amigos de Speak Like a Mexican, mi nombre es Carlos y hoy quiero mostrarles un poco la ciudad y también vamos a practicar español. Acompáñenos amigos. Les voy a mostrar cómo funciona el sistema de bicicletas públicas en la ciudad. Vamos a checar. Primero necesitamos comprar un plan por internet. Hay un registro o una membresía anual o por año que cuesta alrededor de 25 dólares. Y también puedes rentar la bicicleta por una semana que cuesta alrededor de 18 dólares. Y después ellos te envían a tu correo un número de registro que tú tienes que escribir aquí y también tu contraseña. Y después esta pantalla te muestra qué bicicleta puedes tomar. Ok, vamos a intentarlo. Ahora tengo que tomar la bicicleta número 6. Vamos, acompáñenme. Está mojada un poco la bicicleta, pero tenemos que subir el asiento un poco y listo. Estamos listos para andar en bicicleta por la ciudad. Vamos, acompáñenme. Vamos, acompáñenme. Vamos, acompáñenme. Vamos, acompáñenme. Necesito encontrarme con algún estudiante. ¿Si necesito llegar rápido,ской bicicleta? En esta colonia no hay mucho peligro al usar la bicicleta, porque los conductores de automóviles saben que hay muchas personas en bicicleta, y ellos los respetan. Como pueden ver amigos, aquí hay una ciclovía, donde puedes manejar la bicicleta, y no tienes que preocuparte por los carros. Amigos, vamos a hablar de las ventajas de usar la bicicleta y las desventajas. Ok, la primer ventaja que yo puedo mencionar es la ventaja económica. Andar en bicicleta es súper barato. La membresía por un año cuesta aproximadamente 25 dólares, y la bicicleta la puedes usar todo el día. Por ejemplo, un viaje en taxi en esta zona cuesta alrededor de 2 dólares. Si tú usas la bicicleta para transportarte, vas a ahorrar mucho dinero. También no necesitas llevar al mecánico tu bicicleta, ponerle gasolina o pagar impuestos como un carro. Además, no necesitas buscar estacionamiento o pagar por un lugar de estacionamiento. En una ciudad siempre vas a encontrar un lugar para estacionar tu bicicleta. Ventaja en la salud Andar en bicicleta es un ejercicio completo, por lo menos 30 minutos al día. Esto ayudará a tus músculos y tu sistema inmune. A mí me gusta mucho porque es un ejercicio al aire libre. Si decides sustituir los medios de transporte, como el carro o el autobús, por la bicicleta, notarás una mejoría en tu salud. Y harás ejercicio sin darte cuenta. Otra ventaja de usar la bicicleta es que ayuda al medio ambiente. Usar la bicicleta como medio de transporte ayuda a disminuir la contaminación del aire. Con el uso de la bicicleta, es menor la cantidad de carros en las calles y carreteras, lo que reduce la contaminación ambiental. Otras ventajas La bicicleta está disponible a cualquier hora del día, para todo tipo de motivos y para cualquier tipo de destino. Es fácil subirse y bajarse, hacer paradas y cambiar de ruta. Ahora, amigos, vamos a mencionar las desventajas. La primera desventaja que viene a mi mente, es lo peligroso que es andar en bicicleta. Muchos carros no respetan a las bicicletas. La segunda desventaja, Es que si llueve, puedes mojarte. O si hace frío, vas a tener frío. Otras desventajas, es que pueden robarte tu bicicleta. Vas a tardar mucho para llegar a un lugar que está lejos. Y muchas personas que usan la bicicleta, no tienen un seguro contra accidentes. Amigos, si ustedes visitan la Ciudad de México, les recomiendo rentar una bicicleta, y ustedes podrán conocer más lugares con la bicicleta, y también será muy divertido. Gracias. 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 Gracias.